Canciones de Almodóvar por Roberto Salomón La música de las películas de Pedro Almodóvar son parte de un espectáculo creado por el músico tijuanense Roberto Salomón con la voz principal de Gabriela Bojorges Pues mira, tiene muchísima riqueza, es un show con muchos colores, no solamente los colores que ves sino también unos matices muy interesantes en los temas de las canciones, en los temas de las películas en los personajes que hemos creado, inspirados en las películas de Almodóvar, hemos hecho adaptaciones, algunos personajes Tonos rosas, naranjas, morados, la vida es sentimiento y pasión Todas las películas de Almodóvar transitan zonas de humor insuperable Mujeres al borde de un ataque de nervios, Hablé con ella, La Mala Educación son parte de este espectáculo de factura 100% baja californiana La idea original es de Roberto Salomón y el dramaturgo Jorge Luisillo Él ayudó a hacer todo el guión, armar los personajes, conjuntas y todos pusimos un poquito ahí de nuestras ideas para que esto fuera posible pero pues sí, entre ellos dos sobre todo armaron todo el guión Efervescente, joven dispuesto, es el sentimiento a través de la voz de Gabriela Bojorquez que en dos presentaciones coloca la emoción para dar cobijo a las creaciones de Salomón músico y pianista, una mancuerna que cuando se une da buenos resultados Síntesis Tijuana, Yolanda Morales